La ciudad morena se encuentra próxima a celebrar, o más bien, se encontraba próxima a celebrar sus festejos patronales y uno de sus principales himnos representativos es la canción Yo ya me voy para Santa Ana. ¿Quiénes no la han escuchado? ¿Quiénes no la han cantado? Bueno, Vanessa Meléndez nos presenta a La Voz tras este éxito. Los Cristian nacen de una necesidad religiosa en el año 1968. La agrupación musical Santa Neca marcó historia en el ámbito artístico nacional. El tiempo ha pasado, pero su huella musical permanece. Ana María Ortiz, quien fuera la vocalista de esta agrupación y diera vida a la famosa canción Yo ya me voy para Santa Ana, himno representativo para los habitantes de la ciudad morena. Vive hoy en los Estados Unidos y está de visita en nuestro país. Y tuvimos la oportunidad de hablar con ella. No fue muy de repente, no fue nada planeado. El padre Barrera tenía un jovencito que iba a grabar la canción, pero lamentablemente al joven le cambió la voz la semana antes de ir a grabar la canción. Luego el padre me pidió, porque me escuchó en una misa cantar, me pidió que si yo podía ir a grabar. El impacto y la fama que recibió repentinamente a sus 16 años no se los esperaba y varias décadas después le sigue sorprendiendo todo lo que trascendió a partir de esa canción. Me imaginé, como explicaba el doctor, nunca me imaginé que la canción iba a tener tanto éxito. ¿Cuántos años? 50 años más tarde, todavía escuchamos la canción. Me ha llenado de tanta emoción y yo aprecio el apoyo de la gente. A sus 70 años, esta mujer recuerda con mucha nostalgia sus épocas de juventud en nuestro país. La guerra civil la obligó a emigrar, pero nunca se olvidó de la tierra que la vio nacer. Hoy fuimos a ver el cantón Camones, al cual visitamos unas comunidades, entre ellas una escuelita, y no tienen agua, no tienen salubridad. Y mi meta ahora es, con la ayuda de varias organizaciones, el proyecto es como un medio millón de dólares y necesitamos muchos fondos de llevar esta idea a los Estados Unidos y ver si podemos lograr muchas donaciones y que otras organizaciones se unan a nosotros para poder hacer realidad este proyecto de llevar agua a las personas de seis comunidades. De la mano del Club Rotario Santa Ana, es que planea llevar a cabo este tan importante proyecto. El Club Rotario Santa Ana tiene más de 90 años ya de existir y hemos hecho muchas, pero muchas obras aquí en el departamento de Santa Ana y fuera de él también. Ahora estamos con un proyecto grande, por eso nos visitan del presidente del Club Rotario de Ranch Mirage de Los Ángeles, California, porque queremos llevarle agua potable a la comunidad de Camones. Este proyecto está valorado más o menos en uno medio millón de dólares y ahí es donde tenemos la colaboración de los compañeros de los clubes rotarios de otros países. Para hacer la presentación de este proyecto se realizó un pequeño recital donde nuevamente se reunieron los Cristian y deleitaron a los presentes. Con imágenes de Edwin Linares, Vanessa Meléndez, Noticias, Cuatro Visión.